Y dejen la que sea feliz Aunque yo me haga pedazos Y es que yo tuve la culpa No la valoré cuando estuvo en mi brazo Ella se merece ser Muy feliz en esta vera Mil besos ya no funcionan Ya pasé de mora para esa chiquilla Y dejen la que sea feliz Porque ya se lo merece Ay que caro estoy pagando Por jugarle mal A quien me quiso tanto Y es que cuando se marchó Me quitó las ilusiones Hoy solo vivo tomando Recordar Lola con miles de canciones Ella se merece ser Muy feliz en esta vera Mil besos ya no funcionan Ya pasé de mora para esa chiquilla Y dejen la que sea feliz Porque ya se lo merece Ay que caro estoy pagando Por jugarle mal A quien me quiso tanto Y es que cuando se marchó Me quitó las ilusiones Hoy solo vivo tomando Recordar Lola con miles de canciones Vamos a ver de las peticiones Como Pineda si nos da permiso Se llama Jogámonos Jogámonos de acuerdo Y nos vamos A querer Compleciendo para toda la gente De la sierra de Chihuahua De la sierra de Sonora De la sierra de Sinaloa Toda la gente que nos ve a través de Youtube Nos ve a través de Facebook Por lo largo de los compadres Y dice más o menos Así Música Tú estás en condición De poner tus condiciones Yo no estoy para dar Para recibir sermones No estamos en hora de complacencia Ahorita tengo ganas de acabar Con tu paciencia Tú guardas tu postura Y vuelve en posición Tu juego está en la luna Y el orgullo entre los dos Si para ti es juego de resistencia Irremediablemente Esto para mí es un adiós Jogámonos Jogámonos de acuerdo Nos vamos a querer Hoy la vamos a dejar O de nuevo aparentar Que aquí no falta nada Vamos a amargarlo en la vida Si se vive un día a la vez Me corté Que de mi piel Que deje donde esté en camino Que la haces de equivocada Ya no estoy contra el mundo No sé por dónde empezar Si empiezo por el final Creo que sería lo más prudente O al menos que por veinte O al menos que por veinte O al menos que por veinte Que la huepa Con amoros de fe no nos vamos a querer Hoy la vamos a dejar O de nuevo aparentar que aquí no ha fallado nada Amarganos la vida si se vive un día a la vez Mejor vengan que mis pies me dejen de este camino que la ha sido equivocada Ya no se encuentro el mundo, no se por donde empezar Si empiezo por el final creo que sería lo más prudente O al menos que por veinte única vez tengas una idea coherente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!